¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Si ustedes no me conocen, mi nombre es Remy y bienvenidos una vez más al canal. Les cuento que el día de hoy estoy súper, súper feliz porque de verdad la siguiente semana es la semana de la boda y yo estoy como que... Estoy súper nerviosa y muy emocionada, como les digo. Pero bueno, les cuento que esta semana les voy a enseñar cómo hacer una decoración súper linda que vamos a utilizar el día de la boda. Como podéis ver por el tutorial del video, vamos a hacer un marco de fotos que en verdad este marco yo lo compré, simplemente lo voy a decorar para que quede súper lindo, 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 lindo. Así que espero que les guste mucho este video. También lo hago porque muchos de ustedes me han estado diciendo de que quieren ver más cosas de mi boda. Pero bueno, ese es otro tema. Espero que les guste mucho este video, de verdad, porque este marco lo pueden decorar como ustedes quieran, con el color que ustedes quieran y para la actividad que ustedes quieran. No necesitas hacer un matrimonio, puede ser un cumpleaños, un baby shower, lo que ustedes quieran. Así que si a ustedes les gustan este video, por favor, por favor, por favor, no te olvides de darle deditos arriba, compartir y suscribirte al canal. Pero bueno, ahora vamos a comenzar. Consigue estos materiales. Un marco de trupán grande, esponja y pinceles, pintura blanca, diamantina, pegamentos y flores de papel o falsas. Lo primero será cubrir nuestra mesa con papel periódico o de revista, para así poder cuidar y proteger nuestro lugar de trabajo. Mi marco era muy grande y no sabía cómo hacerlo entrar para que lo vean completo. Sin embargo, el procedimiento es el mismo, así que no hay problema. Te recomiendo limpiar el marco antes de pintarlo, ya que el trupán tiene un polvillo que puede ser molesto en este proceso. Una vez esté listo, toma tu goma blanca y vacíala en un envase, diluida con un poquito de agua. Mezcla muy bien y sobre eso coloca tu diamantina, glitter o escarcha, como lo conozcas en tu país. Y vamos a mezclar muy bien. Si te queda muy pastosa como a mí, le agregas un poquito más de agua y vas a ver que se absorciona fácilmente. Aplica una generosa capa para que se vea brilloso y con una textura muy agradable. Una vez esté seco, agregale tus flores. Yo hice esas flores de papel porque pensé que sería mucho más lindo y creo que tuve mucha razón. Acomódalas como más te guste y pegarlas con cuidado. Al final le pegué unas letras y así de hermoso me quedó este marco que usaremos el día de la boda para tener fotos muy originales. Díganme ustedes, ¿para qué lo harían? Ya viven que este marco en verdad quedó súper lindo. Las flores están preciosas. Si ustedes quieren ver cómo hacemos las flores, no se pueden parar el siguiente viernes que ahí les voy a enseñar cómo hacer estas flores tan lindas. Que de verdad no son fáciles. Simplemente tienen que tener paciencia y buen humor para poder hacer un montón. Y espero que ustedes también puedan recrear un cuadro como este. Si es así, por favor, no se olviden de mandarme sus fotitos a cualquiera de mis redes sociales. Siempre están por aquí en la cajita de descripción. Me encantaría ver si hacen alguna de estas ideas que les he enseñado a lo largo de este canal. O si es que hacen esta en particular. Estoy un poco nerviosa, perdón. Y recuerden que nosotros nos vemos la próxima semana un martes entre mi red y un viernes en martes. Bye.